Bueno, vamos a hacer el unboxing. Este es el equipo que nos ha llegado del concurso de X-Tool, el cual lo voy a abrir a continuación, que es el A20B Pro. Continuando, ya salimos el equipo. Ha venido sumamente embalado gracias a X-Tool. Es un equipo que se pondré en esto. Y acá tenemos el favorosísimo X-Tool AD20 Pro. El AD20 Pro. Un equipo que nos va a ayudar con el tema de verificar, escanear unidades y poder ver carámetros en vivo. Gracias, amigos de X-Tool. Súper, veremos más sorpresas por parte de ustedes. Muchas gracias. Gracias.